Chicos, puede que todo lo que hayamos entrenado no nos sirva para nada. Llegó el frío, la lluvia y los vientos huracanados. Seguramente el pez se haya movido y tengamos que cambiar el chip. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conseguimos luchar contra las inclemencias del tiempo y también conseguimos hacernos con un cupo de 8 kilos 340. Conseguimos ganar la cuarta manga de Bass Predator. Bueno chicos, acabó la cuarta manga de Bass Predator, aquí en Cijara ha tocado hoy un día muy duro, aunque el tiempo ha acompañado más de lo que nos decían y hemos hecho cupo y mirad lo que tengo por aquí, hemos ganado. Pero, Peli y yo, hemos quedado primeros en la cuarta manga de la cuarta manga de Club Pass Predator. Y bueno, como anteriormente nos fuimos a la Nitro, gracias por ganar otra manga en Cijara este año, ahora nos vamos a las IVAs. Sí chicos, lo hemos conseguido otra vez más. Vamos a seguir luchando y a ver qué pasan en las dos mangas que nos quedan todavía. Y un día muy duro, gracias a los trailers de Missilebate. El Baby Destroyer es terrorífico. Y nada, ya sabéis que todo lo de Missilebate lo podéis encontrar en McTackle. Os lo recuerdo para todos aquellos que no sepáis dónde podéis adquirirlo. Y nada, nos vemos por las orillas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.